Buenas a todos a todos, soy Logos, traigo un nuevo video Estamos aquí con un top 5 snipers de speech y de tripshots, tampoco compensado por los dos lados Y bueno, hoy lo voy a comentar yo solo, ya para la próxima semana buscaré a alguien que lo comente conmigo Pero bueno, para empezar la semana está bien, ¿no? Bueno, os dejo con los clips y nada, venga, hasta ahora Y en el número 5 tenemos a Bencito en KO4 Y bueno, vemos como hace un marker, hace una zingue en doble Y otra zingue que acaba en Quadfish, muy buen clip Y en el número 4 tenemos a Fugger en Warfare 3 en mapa de erosión Vemos como va con la pipa para disparar atrás de la pared Y no hace zingue en marker al darle 720, saca el equipo y más 500 Ahora haremos la repetición Disparar atrás de la pared 720, sacando equipo Y pedazo de kill count, muy buen clip Y en el número 3 tenemos a Muffy en Warfare 3 en mapa de terminal Vemos como lo matan, se agacha Con su barret se soma 1, 2, 3, 4 y Quadfish Muy buen clip Y en el número 2 tenemos a Guns en Warfare 2 Buscar y destruir Y bueno, tenemos aquí un pedazo de ladder de la puta hostia Lo podemos comprobar aquí en la kill count Reloj shot, cat shot, ladder Double tap Y finalmente lo acaba con un reloj shot Que queda de puta madre Muy buen clip Y finalmente El puesto número 1 que sigue al oro es el puto Syncron El tío machito de PC3 Vemos como está colocado en el face natural Y más 500 Pedazo de clip Vamos a ver la repetición Hay una distancia bastante considerable Y mira, no está el tío tomar por el culo Oh my god Pedazo de kill count Felicitaciones por este puesto que te lo mereces Buenas gente, espero que os haya gustado este top 5 Yo que hacía tiempo que no grababa Bueno, que no grababan, aunque no hacía un top 5 Y bueno Cada semana Si puedo Subiré un top 5 nuevo De snipers Y bueno Obviamente para poder hacer los top 5 Se necesitan clips Así que por favor enviarme Clips por Skype Que los dejaré en la Bueno, en pantalla O donde sea O enviármelos por Youtube Da lo mismo Me lo envié ahí en público O lo que sea Me da igual si están sin clasificar En privado O lo que sea Mientras que yo lo pueda descargar Y poder subirlo a mi canal comentado De puta madre Vale Bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Votar un like y un favorito Bueno, favorito tampoco Pero bueno Un like si os ha convencido este vídeo Que aunque no lo parezca Cuesta un poquito editar estos vídeos Porque agüita Tienen muchos cortes Bueno Me explico ya que así no me pongo pesado Eso es todo y adiós